¡Ay, mirá los caballitos! Te tiene más miedo de vos, mira ¡Ay, no, que me corren! ¡Esos caballos me quieren comer! Mira, acá atrás viene otro, eh ¡Nacho! ¡Nacho! No, 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 que me corren, que me corren ¡Nacho el valiente! ¡Perro de campo, eh! Me están rodeando, son más grandes que yo, dice ¡Ay, se van corriendo, mirá! ¡Ya pasó el peligro!